Que está el chino y el ruso todavía comiéndose la boca allí. Espérate, eres el único que queda serio en el equipo. Me ha dado de milagro. Vale. Mírate desde aquí. Uno. Vale. No parece haber movimiento, así que pegamos. Cuidado porque aquí en los arbustos suele haber mucha rata. Vale. Vale. Bueno, que ha llegado en top. ¡Ah! Yo lo cargaba ese de un tiro, pero vamos. ¿Cómo nos ha dado cuenta que estábamos liando, bajando? ¿No te das cuenta del tío que bajábamos? Este es el que ha cogido todo. Pegamos un poquito al bosque y ahora pegamos el salto donde tú quieres. Pero primero... ¡Oh! ¿Ha visto? ¿Ha visto? ¡Yes! ¡Yes! Vale, vale, lo he visto. ¡Web, web! ¡Ah, fake it's a bot! Está aquí. Ya hay aquí. Está aquí. A ver si se asoma. ¡Oh, viejo! ¡Ah, vale! Está allí. Míralo. Pero ese es otro, ¿eh? Ese tiene casco y todo. Vale. Pero ese es otro, ¿eh? Hostias, ¿esto qué es? ¿Es un chino? ¿Es un chino? ¿Es un chino? Mihao, soy un chino. Mihao. No voy a ir, no voy a ir. ¡Hola! Como hable mucho, le voy a pegar un muteo. ¡Ya! ¿Qué hace? Hostia, que en esta mira no quería. Me quiere haber matado. ¡Hostias! Yo por detrás, ¿no? Es que, francotirón, yo, 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 lo siento mucho. Yo aquí ahora mismo... No hago para nada. A ver, voy a intentar hacer el amborvento, que sea un poquito por el lado y si puedo hacer algo, pero... A ver, ¿dónde ha señalado este? Tío, ve encerrona que lo hemos hecho, ¿eh? ¿Y ese qué hace ahí? ¿El rojo? El amarillo lo está haciendo muy bien, ¿eh? El amarillo se lo está currando. Yo ahora, lo que tendría que hacer es llamar la atención. Tanto francotirado, tengo que venir yo aquí a matar a ese tipo. ¡Uf! Este está dentro, ¿eh? ¿Qué pasa es que había un solo uno? Me voy a acercar. Voy a abrir la mala suerte que me van a pillar a mí. Acordaros, porque estos están ya dentro. ¡Sus, tú me ha pegado! ¡Gracias! 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 No, me gusta más la mirilla esa. Las dos son malas. Las dos miras que tengo son malas. O sea, oye, que puede ser que se hayan regulado todos, eh. Venga, nos movemos. He escuchado un tiro de francotirador, eh. No muy lejos. Adam va bien, eh. Adam... veo que es un tío serio. Venga, Adam. Creo que tú sabes lo que hace. Espera, Adam. No te vayas sin mí, que estoy bebiendo agua al ojo, que está el chino y el ruso todavía comiéndose la boca allí. Espérate. Eres el único que queda serio en el equipo. Me está llevando al infierno. Me está llevando al infierno, Adam, tío, que yo no quiero ir para acá. ¿Por qué me llevas por aquí? Que nos pueden pegar, tío, de todos sitios aquí, tío. Me jodas que han venido solo para hacer la caja esa, macho. Vale. Seguimos nuestro camino, ¿vale? Atrasado. ¿Qué pasa? Se ha activado. El chino se ha activado. Vale, tenemos enemigos aquí. Dejaos de películas. Estamos hiper vendidos aquí, eh. Adam, macho. ¿Qué está haciendo Adam? ¿Dónde está Adam? Se ha vuelto Adam, tío. Adam, no me jodas. Oye, esto es una película. Ya me voy a ir. Yo voy a la extracción ya. Paso de este tipo. Es que mira dónde están. O sea, yo lo único que entendería es que tienen esta llave. Ya está. Es lo único que yo entendería. Si no, esta gente... Estos no llegan ya aquí, eh. Ya te digo yo que esta gente no llega aquí. Lo único que me cuadraría es que tienen la llave esa de... de esa extracción. Si no... Si no, no entendería nada. No. ¿Dónde? ¡Uuuh! Míralo, estaba justo enfrente. Encima. Toma ya. Toma ya. Anda, anda. ¡Payasete! ¡Payasete! No me ha matado, ¿no? No me ha matado, ¿no? Estaba el tío esperando. Mira, tenía la llave. Qué rata asquerosa. Ya es malísimo. No me ha matado. No me ha matado el loco. Es que no sabía dónde estaba. Y estaba encima mía. ¿Cómo no lo he visto? Claro, estaba al otro lado. Estaba al otro lado del muro. Tenía que haber limpiado el otro lado del muro. No me ha matado de milagro. ¿Cómo me he quedado de vida? Tampoco crees, ¿eh? Me quedaba bastante. Yo creo que ese tío iba con munición pellejera o a saber.